La Cruz Roja Paraguay, filial Itapúa, se encuentra constantemente realizando ollas populares en diferentes puntos de la ciudad, así también brindando su acompañamiento a todas las iniciativas que se desarrollen en pos de la ciudadanía. Estamos haciendo los días sábados en diferentes barrios que vamos viendo la vulnerabilidad de las personas, estamos organizando la olla popular para diferente cantidad de personas. En este caso, este sábado, nuestra meta es llegar a 500 personas y lo que vemos es de repente en las visitas con las ollas populares es realmente que nos falta todavía el trabajo de concienciación de que debemos usar tapabocas. Entonces ahora también estamos con una campaña de que le solicitamos a las personas de buen corazón que nos puedan donar tapabocas para hacerle llegar a los barrios, porque vemos que realmente es todavía un desafío muy grande poder entender que es importante el uso de tapabocas, que nos protegemos a nosotros y le protegemos a los demás. Entonces por esa razón solicitamos también, además de llevarle los alimentos a las familias, también poder llevarle tapabocas y explicarle, así como estamos trabajando en el tema de promoción de higiene, que es el uso de tapabocas, lavado correcto de mano y el uso de alcohol en gel, ¿verdad? La campaña entonces consiste en tapabocas para la ciudadanía, ¿no? Así mismo, es para la ciudadanía, es para que cuando nos vayamos en los barrios con las ollas populares podamos donarle también a cada persona que viene a buscar su plato de comida pueda llevar también su tapabocas. Se encuentran realizando una campaña para recolectar tapabocas y de esa manera entregar a todos quienes lo necesiten. Para hacer llegar su aporte pueden acercarse a la oficina La Cruz Roja, que se encuentra en el barrio Ciudad Nueva de Encarnación, o contactarse al 0986-714039.